Solo en la noche oscura, rugiendo de rabia mi auto, sin dirección por el centro de la ciudad. Gente buscando gente, seguro está aquí mi oportunidad, amor fugaz, el amor también me hizo llorar. Música Amor hizo sentirme en la cima del mundo, el amor me sonrió. El amor también me hizo llorar, vino como un vagabundo, se hizo mi mejor amigo. Un buen día sin razón, rompió lo que vio y se largó. Solo en la noche oscura, rugiendo de rabia mi auto, sin dirección por el centro de la ciudad. Gente buscando gente, seguro está aquí mi oportunidad, amor fugaz, el amor también me hizo llorar. Música 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 Música